En el mes de julio, el Centro de Prevención de la Violencia en Usulután da inicio al proceso formativo de computación, un curso que beneficiará a niños, adolescentes y adultos. Bueno, para lo que es este mes de julio, en el Centro Municipal de Prevención de la Violencia, esperamos poder iniciar lo que es un curso de computación, que va a tener dos grupos, un grupo por la mañana de 9 a 11 y un grupo por la tarde de 1 a 30 a 3.30 de la tarde. Tenemos inscripciones todavía para ambos turnos, así que todos aquellos que quieran inscribirse y participar, aprender un poquitito acerca de la informática, tienen las dos opciones, para que se ajusten el horario que les sea más conveniente. Durante el curso se abordarán diferentes temáticas, iniciando con aspectos generales de computación. Definitivamente vamos a empezar con algunos aspectos generales sobre la informática, conocer un poquito acerca del software, el hardware, vamos a tocar un poquito lo de Office también, y algunas utilidades que son necesarias para conocer al momento de manipular una computadora, creación de correos electrónicos, administración del sistema, etc. Recalcó que lo aprendido en este curso son conocimientos que les serán de mucho beneficio a los participantes. Sí, definitivamente, son conocimientos que les van a servir tanto para obtener un empleo o para uso personal, ya que es importante aprender a manipular bien lo que son los equipos de cómputo para poder sacarles el máximo provecho. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles requisitos? Bien, los requisitos que tengan disponibilidad de tiempo en los horarios que hemos establecido, de 9 a 11 y de 1 a 30 a 3 a 30, de 12 años en adelante pueden participar, ya que es un curso un poquito enfocado para jóvenes, no tanto para niños, y para personas adultas. Por supuesto, llenar lo que es la ficha de inscripción para poder reservar su cupo, y esperamos poderlo iniciar este próximo 2 de julio con el cupo completo, todavía hay cupo disponible para aquellos que quieran venir. Es por ello que hizo la invitación a que puedan acercarse a las instalaciones del Centro de Prevención de la Violencia, para conocer un poco más sobre la modalidad de estudio y los beneficios que este proceso les aportará. Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio.